Y ahora sí que sí, hemos terminado este Chant of Sinard, un juego muy interesante con una dinámica, no voy a decir original porque quizás existan juegos de este tipo, pero yo no los he conocido. Realmente es el primero que tiene esta dinámica de traducción y es muy, muy, muy interesante. Además está acompañada por una buena música, un diseño de arte espléndido. Pero es que no le puedo poner un pero realmente, además, si consigues conectar todos los puntos, tienes un poco más de juego. Tienes el final que no es un final, consigues derrotar a la inteligencia artificial, unir estos mundos, la verdad es que en general este juego me parece que tiene un contexto maravilloso. Creo que solo tengo un pero que ponerle, pero tampoco es un pero, ya que me parece muy bien todo este tema de traducción, pero me da la impresión de que no es una traducción compleja. Obviamente no te van a hacer unos idiomas de miles de palabras, que lo podrían hacer, pero sería un juego que al final disfrutarían cuatro gatos y no podrías venderlo de forma masiva. Así que tienes que reducir el idioma a la mínima expresión. Sin embargo, me encuentro con problemas como que los únicos que tienen números son los alquimistas, y el resto, ¿qué pasa? ¿No sabe decir uno, dos, tres? Entonces, como que está reducido a la mínima expresión para que sea un juego entretenido, pero en exceso. Me hubiera gustado que cada facción tuviera los mismos símbolos, pero evidentemente dentro de su propio idioma. Que los devotos tuvieran números del 1 al 9, del 0 al 9, que lo mismo los bardos, que todos tuvieran los mismos símbolos, pero desde su punto de vista. Así al menos parecerían lenguajes más reales. También es cierto que desde el punto de vista de nuestro monje carmesí, nuestro objetivo no es aprender absolutamente todo el conjunto de los idiomas, sino que más bien es aprender lo suficiente como para que ellos puedan comenzar a entenderse. Así que en ese sentido creo que está. Por eso digo que es un fallo a la vez que no lo es. Porque nuestro objetivo no es aprender el 100% de sus idiomas o sus culturas, es aprender lo suficiente como para que ellos empiecen a conectar. Y empezar a derribar esas fronteras idiomáticas que les dividen. ¿Me hubiera gustado que los idiomas fueran más complejos? Sí. Pero creo que está justificado por la historia. Una cosa que sí que no me ha gustado, que tampoco me parece mal, por eso os digo que este juego está muy bien en general, con una dinámica muy interesante, con un arte excelente. La música pasa un poco desapercibida, pero tampoco está mal. Pero hay otra cosa que no me ha gustado, y no ha gustado entre comillas, como digo, y es que de repente el monje saque su cuaderno, dibuje unas cosas, y tú, aunque solo sea por ensayo y error, logras colocar los símbolos que no has logrado averiguar. No me parece mal, pero me hubiera gustado que eso fuera más a través de más interacción. Menos, mira, acabo de ver una cosa, hago un dibujito, es como decirte que el monje ya lo entiende, pero tú no. Es como un modo fácil. Si no has logrado adivinarlo por ti mismo, tranquilo que te ponemos los dibujos. No me parece mal porque tiene sentido. Si tú fueras un traductor y fueras con tu libretita, irías apuntando cosas, dirías, a ver cómo se puede decir esto, a ver cómo se puede decir esto, otro, e irías uniendo conceptos. Pero en el juego parece como un modo fácil. Si no lo has averiguado, aquí tienes los dibujos. Por ensayo y error lo puedes averiguar. Que también funcionaría así en la vida real. Tendrías un símbolo y por ensayo y error al final averiguarías qué significa. Aunque fuera con dibujos, hablando con personas... Pero me hubiera gustado más interacción con los personajes, con los NPCs, que te encuentras muy pocos, te dicen muy pocas cosas. Y realmente al final, ahí, con esa interacción, es como se aprende el idioma. Igual que mirando los grabados que hay, las tumbas, la obra de teatro... Me hubiera gustado más interacciones de los monos con la historieta que contaban. Me hubiera gustado mucho más eso que la libretita con los dibujos.